de Compromiso, Semblanza a Rosa Rodríguez de Tapia, 1915-1986, Rosmarie Tapia, escritora. El sacrificio es la esencia del amor y el servicio no es opcional, es algo que debemos agregar a nuestro horario, aunque no nos sobre el tiempo. Es un deber ineludible, porque el servicio es el sendero al verdadero significado de la vida, Rosmarie Tapia. Hay libros que llegan a tocarte el alma y este es uno de ellos. La autora ha sabido trasladar la emoción de contar la historia al lector. Se viven gráficamente los instantes y etapas de un personaje emblemático que deja una huella inolvidable en el corazón. Al momento de realizar la lectura, sentí que me habían invitado a una sala donde la escritora se ha situado frente a su madre y yo, al lado derecho. He sido un espectador silente mientras a ella le es narrada su propia historia. Los detalles e infancia de Rosmarie Tapia nos permiten conocer a fondo su vida y la de los miembros de su familia. Nos transmite sus vivencias y anécdotas que son motivo de múltiples alegrías, pero también la tristeza de ciertos eventos. Las escenas y visualización son descriptivas y basados en los sentimientos vividos en esos instantes. Lo más importante que nos deja esta escritura es la vida del personaje emblemático Rosa Rodríguez de Tapia, quien evidencia una huella en cada persona que formó parte de su vida y los que caminaron a su lado. La profesión en la educación se hizo apostolado en la señora Tapia. Su lema estaba dirigido a hacer el bien en todos los aspectos, momentos y lugares que puedas y para todos, porque esa es la esencia de la generosidad. Una vida compuesta por pequeños acontecimientos y grandes hazañas, recuerdos, testimonios y una gran fe en Dios. El helgado convertido en sabiduría, dejado en el alma del autor que la acompaña hoy día. La educación como norte inicia en el hogar y la familia es el amor y fundamento del ser humano. Próximamente estaré ampliando lo que es el análisis de vida de compromiso con muchos más minutos. Lo voy a compartir en mi cuenta porque va a ser grabado y los invito a que puedan accesarla y tener una imagen más amplia de lo que es, en realidad, vida de compromiso. Aquí, por el tiempo, pues, he reducido la ponencia. Por otro lado, quiero expresar que he sentido una satisfacción muy grande al leer vida de compromiso porque ha tocado aspectos muy sentimentales de mi vida y evocado recuerdos muy bonitos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez en el paseo que hizo Romer y Tapia por esta gran obra. Por otro lado, este análisis lo voy a dedicar a mi abuela Beatriz Serrano de Guerra porque ella fue una mujer emblemática que su compromiso se basó más que nada en darse totalmente durante toda su vida a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su esposo. Gracias, Rosemary, por permitirnos a todos los lectores sentir este amor desmesurado en esta novela Vida de Compromiso. Muchas gracias.